Como ya dije al principio, este tipo de leyendas lo que hacen es poner la fe cristiana como ganadora ante el mal y simplemente es un reclamo para atraer más adeptos, al igual que la leyenda de San Jorge. Muy buenos días a todos y a todas y bienvenidos al segundo vídeo de El Mes del Dragón. En este canal de Mitología Ibérica vamos a repasar todo el mes, durante todo el mes, todas las leyendas de todos los dragones que habitaron en la península ibérica. Sé que os dije en el vídeo de la semana pasada que durante todo este mes subiría las leyendas de al menos dos o tres dragones en cada vídeo. Pero permitirme que este mes, o sea, este mes no, esta semana, dedique este vídeo a un solo protagonista, que es la Tarasca. La Tarasca es una bestia que habitó en la península ibérica y es un híbrido entre varias especies, una quimera por así decirlo. Y si está en este vídeo es que una de esas especies o una de las características que tenía era su parecido a un dragón. La Tarasca es una criatura que se introdujo en España desde el sur de Francia, una leyenda mítica que relaciona a este animal con Santa Marta, que fue capaz de domar a este ser sin usar la violencia. En esa leyenda a esta criatura se la describe como una especie de dragón con seis patas parecidas a las de un oso, pero bueno, un tamaño proporcional, un caparazón de tortuga, un cuerpo similar al de un buey y una cola escamosa que terminaba en un aguijón parecido al de un escorpión. Y su cabeza era descrita como la de un león con orejas de caballo y una expresión bastante desagradable. Con el tiempo esta leyenda se fue extendiendo por toda la península ibérica y llegó a zonas como Barcelona, Tarragona, Granada, Sevilla, Badajoz, León, Toledo, una infinidad de sitios dentro de la península ibérica, incluidos Galicia. Porque si recordáis, la semana pasada subí leyenda o publiqué la leyenda de la Coca de Redondela que algunos expertos, algunos entendidos de esta materia, dicen que también esta criatura es heredada de estas leyendas sobre la Tarasca. De hecho, también comenté que había una fiesta que se hacía durante el Corpus Christi. Y es que en todas estas localidades donde existen leyendas sobre la Tarasca, en esta época, en la celebración del Corpus Christi, se hace una procesión donde se incluye una maqueta o una representación de esta criatura. He de puntualizar que en todas las leyendas y en todas las ciudades la descripción es ligeramente distinta. E incluso se ve en las representaciones como incluso en Granada, que es donde más se asemeja a un dragón, la finalidad de la leyenda es la misma, es la derrota del mal frente a la fe cristiana. Vamos a comenzar por la leyenda que se cuenta en la localidad de Tortosa, en la provincia de Tarragona. En Cataluña, en todas las leyendas que existen en Cataluña, a este ser también se le llama como Cucafera. Y en esta localidad, en aquella época, la época en la que se contó esta leyenda, en la que se inventó esta leyenda, existió una princesa que fue secuestrada, fue encantada y secuestrada por un poderoso hechicero. El rey muy preocupado ofreció una gran recompensa para rescatarla, pero todo el mundo que intentaba ir a por ella, pues acababa o saliendo corriendo o no volvía o bueno, ninguno podía hacer frente a ese rescate. Hasta que un día un joven extranjero apareció al pueblo y observaron que este extranjero era físicamente muy distinto a los que vivían en ese pueblo, a los soldados, a los guerreros que había en ese lugar. Este extranjero se propuso rescatar a la princesa y a medida que se acercaba a la cueva donde estaba recluida, se encontró a unos duendes que le advirtieron sobre la presencia de una bestia terrible que escupía o echaba fuego por los ojos. El extranjero, pues bueno, con un alarde de valentía, dijo que eso no le importaba, que solamente debería cortarle las orejas y el rabo, la cola, para que esa bestia se volviera mansa y así poder rescatar a la princesa. Y dicho y hecho, el caballero o el herrero o lo que fuera, entró dentro de la cueva, se plantó delante de esa inmensa bestia y luchó con ella durante horas hasta que fue capaz de cortarle las orejas y el rabo, como un torero. La bestia se volvió mansa y pudo rescatar a la princesa. Todos juntos regresaron al pueblo, a la ciudad, a Tortosa, que en aquella época no sé si sería una ciudad o un pueblo, pero bueno, regresaron a Tortosa, incluida la bestia, y cuando llegaron allí se encontraron con la procesión del Corpus Christi. Ellos sin querer se unieron a esa procesión y todo el mundo quedó encantado con la exhibición de este hombre llevando a la bestia completamente domada. Desde aquel día se incorporó como homenaje esta representación de la Talasca a esta procesión del Corpus Christi para recordar aquella gesta tan valerosa. La segunda leyenda que voy a contar tiene lugar en Badajoz, en Extremadura, en un molino del río Guadiana que lleva el mismo nombre de esta criatura, el Molino de la Talasca. Digamos que durante los siglos XVII-XVIII, en el cauce del río Guadiana, existían una serie de molinos que aprovechaban la corriente del río para generar riquezas, para generar materias primas y abastecer a toda la ciudad de Badajoz. Lamentablemente esas construcciones fueron desapareciendo y la única que queda más o menos en pie es este, el Molino de la Talasca. No se sabe muy bien si perdura por esta leyenda o porque, bueno, porque ha tenido la suerte de que el tiempo no ha hecho mella en él. Aunque si os fijáis, aquí podéis ver imágenes, si os fijáis pues está en un estado de deterioro total. Bueno, pues esta leyenda cuenta que un joven llegó a la ciudad, llegó a Badajoz, en busca de un médico, un médico famoso que era judío. Este joven reclamaba los servicios de este médico y le pedía que fuera con él a su pueblo para curar a un familiar que estaba muy enfermo. El médico judío que se llamaba Isaac, creo, aceptó la oferta a cambio de una gran suma de dinero. Fue con este hombre a atender a este enfermo y cuando regresaba a la ciudad tuvo un pequeño percance. Se pararon unos segundos a descansar delante de una pequeña ermita. Alrededor de esa ermita pues había vegetación, había arbustos y de ellos comenzaron a escuchar unos ruidos muy extraños. La curiosidad pudo con ellos y se asomaron para ver de dónde prevenían o qué era lo que provocaba esos ruidos. Y de esa maleza salió una especie de dragón, una bestia enorme, que atrapó al médico con su cola y lo arrastró hacia una fuente cercana. Cuando llegaron a rescatarlo, se encontraron el cuerpo ahogado del médico flotando sobre el agua de la fuente. Todos intentaron dar caza a este animal, pero nadie era capaz de hacerlo. Resulta que esta tarasca se había escondido dentro de uno de esos molinos. Y durante las noches de tormenta, durante los vendavales, durante las tempestades, esta bestia se volvía loca, se volvía muy agresiva. Tanto que cuando calmaba esa lluvia, cuando calmaba esa tempestad, salía a saciar su sed de sangre y calmar su rabia. No encontré en ningún lugar, en ningún sitio, cómo terminar la historia. Si es que acaban con ella o si la bestia realmente sigue por ahí pululando. Lo que sí se sabe es que de alguna manera volvieron a incorporar esta criatura a esa procesión del Corpus Christi, pero la verdad que sí que hubo un momento en que la iglesia no estaba muy de acuerdo en que esta bestia, que es la representación del mal, se incorporara a una procesión religiosa. Con lo cual muchos vecinos de Badajoz, que les gustaba celebrar este acontecimiento, pues hicieron una fiesta independiente. La gente que sea de Badajoz y me vea, si ven que estoy equivocado, que no estoy contando las cosas, más o menos bien, que me lo dejen comentarios y yo pues intentaré aclararlo. La verdad que existe mucha información y información bastante confusa, porque unos te cuentan una cosa, otros te cuentan otra, y la verdad que no sabes muy bien cómo acertar y cómo fusionar todo para que todos estén contentos. Con lo cual, esto de la mitología es bastante complicado. Al fin y al cabo, todo, 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 todo tiene que ver con la religión. Como ya dije al principio, este tipo de leyendas lo que hacen es poner la fe cristiana como ganadora ante el mal, y simplemente es un reclamo para atraer más adeptos, al igual que la leyenda de San Jorge. Si queréis que cuente alguna leyenda más de estas ciudades, dejádmela en comentarios, y puede que haga una segunda parte sobre la Tarasca, pero creo que hasta aquí, de momento, yo creo que os ha quedado claro quién era esta criatura. La mitología en la península ibérica es muy rica, es muy extensa. Espero que con este canal ayudemos a que llegue a todo el mundo. Así que nada más. El tercer vídeo ya está grabado, el tercer vídeo del mes del dragón, y también va a estar muy chulo. Así sí, ahí sí traeré dos kilómetros diferentes, dos dragones diferentes. Así que volveré a la idea original del primer vídeo. Hasta la semana que viene y gracias por verme. Chao.